Soy Gabriel Navas, trabajo como consultor de recursos humanos y selección de personal desde mayo de 2018. Una de las cosas que me encantan de trabajar en Avasel Selección es la posibilidad de tener una flexibilidad horaria y autorregulación en nuestro trabajo diario, lo que nos permite ser los gestores de nuestro propio tiempo. Nuestro trabajo es muy dinámico y estas medidas nos permiten trabajar desde casa cuando lo necesitamos, utilizando las diferentes oficinas a nivel nacional para dar un servicio cercano y de calidad a nuestros clientes. Podemos conciliar muy bien nuestra vida laboral y personal, teniendo mayor tiempo libre y sobre todo de calidad. Nuestro sistema de trabajo nos da confianza para afrontar todos los retos que nos pone el mercado, lo que hace que aumente nuestro nivel de compromiso, responsabilidad e implicación. Para mí estos aspectos hacen que sea más feliz en mi trabajo no solo es el futuro en muchas empresas, sino que en Avasel es el presente.